Son las 4 de la tarde en Madrid, las 11 de la mañana en San Juan de Puerto Rico y esto es El Color del Dinero. Llevamos una semana o semana y media en España discutiendo sobre el programa económico de Podemos, ese partido que nació hace solo unos meses de la nada y que hoy parece que va a ser el próximo partido de gobierno. Bien, se quejan con razón de que Podemos no tiene un programa económico. Dicen, no, dicen vaguedades, dicen que van a hacer esto pero luego lo niegan. Bueno, quizás sea una virtud el hecho de no mostrar el programa económico a las claras porque el Partido Popular lo hizo y luego ha tenido que traicionar casi punto por punto, ¿no? Entonces, nos encontramos ante un hecho que podría significar, a, que Podemos tiene un programa de gobierno, un programa económico inconfesable. Es decir, que va a hacer aquí la revolución, como dicen algunos de sus miembros, y claro, la revolución nunca se confiesa por anticipado. A nadie le van a decir que sepáis que os vamos a meter los impuestos al 90%, vamos a expropiar al IBEX 35% y vamos a convertir esto en la Venezuela bolivariana en 3 o 4 años. Si dicen eso, nadie les votaría o les votaría muy poca gente. Cabe otra posibilidad. Y es que decidan hacer lo que hizo Felipe González en el 77. Es decir, abandonar todos sus principios revolucionarios y convertirse en un partido socialdemócrata al uso. Es decir, transformarse en quizá lo que nunca han dejado de ser, que es Izquierda Unida. Bien, en ese caso mi pregunta es, si Podemos va a terminar siendo Izquierda Unida bis o Izquierda Unida renovada, o por decirlo en términos más comunistas, Izquierda Unida reconstituida, ¿para qué queremos a Podemos? Es decir, ¿cuál va a ser el cambio que va a traer? Bien, esto y alguna otra cosilla más vamos a verla hoy en El color del dinero. Bien, muy buenas de vuelta. Hoy os he dicho que vamos a hablar del tema de Podemos, pero en este segundo que me he tomado he pensado que mejor hablar de eso porque es una pesadez, es casi tan pesado como hablar de la duquesa de Alba o de Isabel Pantoja, ¿no? Y aparte nosotros tenemos una vocación panamericana, panhispánica, y la gente en hispanoamérica no sabe quién es Isabel Pantoja. Bueno, sí, Isabel Pantoja sí. Yo creo que lo saben, Fernando. Buenas tardes. Quizá mejor que yo. Quizá mejor que tú. Yo he visitado el barrio en el que vivía. Tú no sabes que de pequeña vendía melones en la calle Isabel Pantoja. Hacía malabarismo con ellos. No, no, vendía melones. Ponía un cartón y vendía melones. Fíjate cómo acabó, en la trena. Bueno, en la calle aprendió artes que le van a ser muy útiles. Bueno, entonces he pensado que mejor hablamos de algo más interesante, más intemporal y que va a complacer más a nuestros oyentes, que son gente muy fina. Es de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior. Y vamos a hablar de ciencia así, con mayúsculas, pero desde el punto de vista económico. Es decir, si es mejor que la ciencia la financie el Estado o que la financien los patrocinadores privados, las empresas, los millonarios, etcétera. Y ustedes dirán, con toda la razón del mundo, bueno, ¿y esto a qué viene? En nuestros Pantojos Díaz, ¿a qué viene? Bueno, viene a que la semana pasada, antes de que a Pantoja la metiese en la cárcel y se muriese la duquesa de Alba, en España no se hablaba de otra cosa más que de una sonda llamada Philae, que había aterrizado en un cometa, que se llamaba no sé qué, que era Ximenko, que estaba a ferir puñetas, y va en todas las portadas, pero de periódicos de papel, de periódicos digitales, se llenó la televisión de cometólogos, no, esto aquí, esto está no sé dónde, tal, y tiene algunos fósidos férricos, bueno, todo el mundo hablando con una autoridad increíble. Y además era omnipresente por la televisión, ponías el teléfono y te encontrabas con el mal... Rosetta, por lo visto, la nave nodriza, y Philae es lo que aterrizó en el cometa en sí, que además aterrizó mal y se dio la vuelta, y fue un desastre de operación. Un desastre que a los europeos, porque esto lo mandó la Agencia Espacial Europea, nos ha costado 1.600 millones de euros. Miré el precio, y dije, o sea, que tenemos un gasto disparatado. Y después propaganda raudales. Me recordaba un poco a la Unión Soviética de los años 70 y 80, y andaba Yuri Gagarin en todas las oficinas de correos de la Unión Soviética, por todos los lados, los grandes logros espaciales, y esto si lo enlazo con lo que pasó con el Opportunity en el año 2012, si mal no recuerdo, que llegó a Marte, lo mismo, en todas partes, estoy recordando la portada de la razón aquella, de tecnología española en Marte, y aparecía la primera foto de esto. Entonces, para esto me he traído a dos especialistas, porque yo de ciencia, la verdad, sé poco, y Lorenzo creo que tampoco sabe mucho más que yo, así que... Alguna cosilla que otra. Alguna cosilla que otra, ¿no? Pero nos hemos traído a dos especialistas y dos promesas. Bueno, vamos a presentar primero a la señorita, pues somos unos caballeros, se llama Andrea Martos, y es bioquímica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Fernando. Buenos días para los de Puerto Rico, porque ya hemos empezado por Puerto Rico. Y tenemos a José Luis Ricón. Muy buenas. Buenas tardes. José Luis es ingeniero, ¿vale? Pero antes de ingeniero es friki. Es decir, es probablemente de los temas más frikis que yo he conocido. Friki en el mejor sentido de la palabra. Es decir, el... No hay otra, ¿eh? Todas las cosas raras de las que uno se puede imaginar que nadie sabe. José Luis las sabe. José Luis las sabe. De hecho, le he preguntado una cosa ahora cuando hemos llegado sobre el dato de hoy. Y me han... Bueno, es una enciclopedia andante. Y bueno, pues nada, si lo sabe todo ya, total. Oye, casi te dejo el micrófono. Muchas gracias, Fernando. Bueno, a ver, ya he hecho la introducción. ¿Qué os parece a vosotros esto? Es decir, ¿no os parece que vamos a pasar en breve la propaganda estatal cuando ya han visto que el saqueo es completo, que el descontento es completo, nos empiezan a sacar los logros espaciales, que vamos a tener que poner aquí a las oficinas estatales, van a terminar poniendo al roseta ese de las narices? Bueno, pues a ver, Fila es una misión que surge hace 10 años, la Agencia Espacial Europea, en 2004. Lanza esta misión al coheta, como ya hemos dicho, al Churimov Gerasimenkos, como se llama, y consiste en un módulo que orbita el cometa y que luego aterriza un lander, un módulo de aterrizaje llamado Fila, efectivamente, para recoger muestras del cometa, analizar su composición, analizar las condiciones del sistema solar en sus orígenes y ver si hay compuestos que puedan ser de carbono o demás, que puedan contener vida o algo. Que de momento sabemos que hay compuestos de carbono, pero no de que tenga vida ni nada parecido, y lo lógico es esperar que no. Bien, el tema es que esta misión efectivamente ha costado más de mil millones de euros, distribuidos a lo largo de 10 años, eso hacen aproximadamente, el cálculo está hecho, son 20 céntimos por cada ciudadano europeo que ha pagado cada año durante 10 años. Y claro, siempre que hay una misión espacial surge el debate de por qué estamos gastando en esto, cuando podríamos estar gastando en otra cosa. O sea, es un debate, pues, está tan viejo como... Yo creo que, José Luis, el debate no es ese, el debate no son 20, en la máquina de aquí cuesta 40 céntimos el café, es medio café, ¿vale? El debate es, ¿el dinero está mejor en el cometa ese de mil diablos o en mi bolsillo? Sean 20 céntimos o 20 millones. Ah, eso iba, bien. Es decir, ¿realmente el mercado ha decidido que se tiene que posar una nave, que además luego lo hizo mal, en un cometa donde Cristo perdió el mechero, ¿vale? A no se sabe bien qué cosa, más allá de los gastos puramente propagandísticos. Eso iba. ¿Eso lo ha decidido el mercado o lo ha decidido un burócrata desde la Agencia Espacial Europea, que no sé dónde está? Está en Bruselas o por ahí. Evidentemente, en este caso ha sido la Agencia Espacial Europea. ¿Qué ocurre con esos temas? En ciencia, como en cualquier análisis económico de la ciencia, tiene que tener en cuenta que uno puede invertir, uno puede gastar en un bien de consumo, en ciencia sería invertir en conocimiento puro, que luego puede ser solo por eso, o invertir en ciencia útil, ciencia que se usa para conseguir mejoras técnicas y demás. ¿Qué ocurre en ciencia? Que en muchos casos invertir en ciencia de consumo, ciencia por conocimiento puro, porque no tiene aplicación aparente, luego puede en el futuro redundar en mejoras económicas. ¿Cuál es el problema? Que medir esto es muy difícil. De hecho, para inversiones estatales en economía, perdón, en ciencia, en general se han intentado hacer estudios de si esto es rentable o no, y en general no hay ninguna cifra que diga que sí, se intenta hacer extrapolaciones a partir de estudios con fertilizantes de los años 70 o así, pero no hay nada que diga que una inversión estatal en ciencia puede ser rentable, y eso es lógico porque es un gasto que no es privado, es un gasto que se obtiene por impuestos y que por tanto determinar la rentabilidad de esas inversiones... Bueno, Andrea, que espero que hable más despacio que tú, hace unos meses hizo una ponencia en el Congreso de Economía Austriaca, que se hizo en el Centro Riojano de Madrid, muy interesante sobre ciencia privada versus ciencia pública, y Andrea se fue a los orígenes, por eso me enganchó la ponencia, y fue a la antigua Roma y a la antigua Grecia, cómo realmente nació la ciencia en Occidente, es decir, si andaba detrás el Senado romano financiando a los científicos, o realmente eran descubrimientos, la mayoría por pura serendipia, que se los encontraban, o que buscaban una cosa y encontraban otra, y la conclusión a la que llegó Andrea después de estudiar el tema es que no, 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 que los orígenes de la ciencia en el Estado no pintaba absolutamente nada, ni el rey, ni el emperador. Así era, efectivamente, y no solo así, sino que solamente desde los orígenes de la investigación, que puede empezar en las universidades, al contrario que como sucede ahora mismo, los estudiantes más brillantes eran promocionados exactamente según el mérito que tenían en sus investigaciones, y no por becas dadas en función de ningún otro criterio, y no solamente eso, es que hacían en función de esos méritos que tenían, rotaciones entre las universidades, o los centros de enseñanza más prestigiosos que había en la región, con lo cual el mérito de promoción era muchísimo más legítimo del que puede ser ahora. Pero, sobre todo, yo creo que el punto en esto es, no que se gaste mucho o poco en ciencia, sino el requerimiento que siempre se hace de fondo, y es que, bueno, Mark Twain decía que de todas las cosas, mucho siempre es demasiado, pero que sobre el whisky nunca es suficiente. Bueno, pues a los burócratas les pasa exactamente lo mismo con la investigación en ciencia, nunca es suficiente para ello, siempre tiene que ser más y a lo bruto. Yo desde luego todos los descubrimientos, todos, no hago ninguna excepción, es decir, todos los descubrimientos que, no sé, puede ir desde el... La máquina de vapor. La máquina de vapor, el Dolby Surround que hay en los cines, los sensores de las cámaras fotográficas, la inyección, la fibra óptica, la inyección electrónica de los coches, la aspirina, el tratamiento más sofisticado contra el cáncer, todo, no recuerdo, sobre todo las comodidades o los avances científicos, tecnológicos, la tecnología entendida como ciencia aplicada, que yo recuerdo, o que puedo asociar ahora mismo, todos son debidos a la iniciativa privada. Es que hay un problema ahí. Es más, quitando la bomba atómica creo que no hay ningún problema. No, es que la bomba atómica también podríamos decir que sí, porque aunque tuvo la financiación del Estado, pero al final cuando se realizan grandes inventos bajo el paraguas del Estado, es a pesar del Estado, porque el Estado poco puede hacer más que poner dinero que previamente ha saqueado o confiscado a los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que hace el Estado es constreñir esa libertad, esa capacidad para innovar al marcar unas determinadas líneas que son las que hay que seguir. Al final el Estado lo que quiere es autorreproducirse. El Estado no son personas, no es una suma de millones de ciudadanos, son un grupo pequeño de gente que gobiernan y que quieren mantenerse en el poder y además utilizan la ciencia también como para generar un futuro pesebre de votos. Eso por un lado. Además hay que tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con el sector público tiene que ver con burocracia, tiene que ver con trámites administrativos, tiene que ver con jerarquías. Todos esos son obstáculos a la libertad y en este caso a la libertad de innovar, de inventar nuevas cosas. A mí me gustaría plantear una cuestión. Murray Rothbard ya a finales de los 50 tiene un texto muy famoso en el que hace un análisis de esto. Yo recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo, ciencia, tecnología y gobierno, donde habla de todo esto que estoy planteando yo. Pero es que, refiriéndose en concreto al campo de la energía nuclear que antes citabas, Fernando dice que ha sido llevado a cabo bien por personas independientes siguiendo sus propias directrices y con recursos muy limitados o por pequeños grupos de investigadores y científicos dentro de organizaciones privadas más grandes. Claro, para matar, el avance de la ciencia es estatal total. Porque yo no sé si conocéis algún colectivo que haya asesinado más a lo largo de la historia que los estados. Los estados son fundamentalmente asesinos y ladrones. Matan a gente y roban. Esa es la descripción más ajustada. Y eso yo creo que está en las antípodas de lo que es la ciencia, que es ese avance. Antes planteaba José Luis el tema del coste de oportunidad. Si no tenemos precios de mercado porque no sabemos hasta qué punto es rentable, decimos cómo podemos determinar si nos compensa o no realizar ese desembolso. Yo voy a ir un poquito más allá. Hay un enfoque moral, además del económico, y es con que un ciudadano no quisiera colaborar en ese proyecto, ¿qué derecho tiene nadie a decirte, mira, te voy a coger tu dinero y lo voy a invertir en ir a Marte, en ir a Saturno o en ir a donde haga falta? Bueno, para eso hay empresas que dicen, no, es que no hay ninguna empresa que quiera ir. Bueno, pues si no hay ninguna empresa que quiera ir es porque no es rentable. ¿Y por qué no es rentable? No es rentable porque no lo quieren los ciudadanos. Y si no lo quieren los ciudadanos, ¿qué hace el Estado? Porque no hay nada útil. Probablemente en el cometa este no haya nada útil o no lo hay, desde luego al precio que cuesta obtenerlo. Para encontrar en los óxidos férricos eso, o lo que hayan encontrado, que sé que han encontrado algo, claro, tú vas a un sitio y siempre vas a encontrar algo. El rover ese, el Opportunity, no hace más que darse vueltas ahí por Marte, ¿no? Han hecho un taladro no sé dónde, tal. Bien, pues fenomenal. Pues es que el taladro, cada vuelta del taladro, cuesta una fortuna, porque no es solo el hecho de construirlo y enviarlo, sino de mantenerlo funcionando durante los años que funcione. Y estamos hablando de la exploración espacial que se supone que es, en lo que hay, un consenso absoluto. Ojo, porque eso siempre, ya sabéis, la última frontera, la propaganda en el siglo XX fue muy potente respecto a las exploraciones espaciales. Por eso he empezado por aquí. Es decir, la primera en la frente, ¿no? Pero es que hay otras investigaciones científicas que ni siquiera, lo hemos visto ahora con la beca de Íñigo Errejón, eso es I más D, eso es ciencia, entre comillas. Mira, para que, hacer un análisis no solo desde el punto de vista espacial, tenemos un ejemplo también de la planificación por autonomía, que estábamos hablando antes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, sí, ya lo he visto la cara. Había un señor que era Lisenko, Trofin Denisovich Lisenko, que este fue presidente de la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas. Cuando tú planificas completamente la actividad científica, pues pasa, sucede como sucedió allí. El partido le ordenó poner fin a la propagación de ideas dañinas entre los científicos. Es decir, partimos de la base de que hay algunas ideas que son dañinas. Bueno, aparte de expulsar, encarcelar y asesinar multitud de científicos que no estaban de acuerdo con las ideas oficiales del partido, acabaron probando, los científicos soviéticos probaron científicamente que los genes no existen en la naturaleza. Extraordinario descubrimiento. Bueno, mis hijos, la ciencia estatal lleva a su extremo más lógico y razonable. Es decir, que al final la política y la ciencia terminan siendo lo mismo. Me permito autocitarme, no voy a decir perdón por la autocita, como decía siempre César. Porque yo no pido perdón, creo que les estoy haciendo un favor a los oyentes de César. Les estoy haciendo un favor, les recomiendo un libro. A ver, en la historia que yo hago del comunismo hay un capítulo dedicado que le dediqué exclusivamente a Trofim Lysenko y a la biología proletaria, que así es como la llamó el nombre inventario. Exacto, es el mismo. Y cuando empecé a leer sobre él y tal, decía, pues tú no puedes ser, no puede ser que haya sucedido. ¿Has sucedido? Y Lysenko tuvo 30 años de carrera, los primeros 20, cuando con Stalin y tal, muy prósperos. Y es algo que cuando veo a todos estos, los activistas de la ciencia, sin ciencia no hay futuro, empiezan, vale, correcto, es verdad. Y eso puedo, con el enunciado puedo estar de acuerdo. Tiene un país que decide darle la espalda, no sé, los Amish de Pensilvania, pues sí, evidentemente estos tíos viven como en el siglo XVII, porque le han dado la espalda al avance científico, etc. No todo porque van a los hospitales, pero van en carretas y demás. Ahora bien, lo que me estás diciendo es, sin ciencia no hay futuro, y el futuro, la única manera que tenemos de que haya ciencia es cogiéndote el dinero del bolsillo y gastándonoslo en nosotros. ¿Entendéis? Es decir, en una casta de científicos, sostenidos con los impuestos, de manera coactiva, a la fuerza, y la elección de las oportunidades que se van a investigar o de los proyectos van a ser la suya, ¿vale? Los recursos los van a asignar ellos, en función de sus intereses, no tanto científicos como políticos, porque el que me quita el dinero a mí, se lo entrega a ellos, es un político, y quien paga, manda. Pero por eso los críticos cuando dicen, no, entonces, ¿quién lo va a decir? ¿Los empresarios? Pues sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen un incentivo, que el incentivo es, tienen que satisfacer una necesidad del consumidor. El político, el incentivo que tiene es manipular al consumidor votante para que le vuelva a elegir. El empresario tiene que satisfacer una necesidad, y ese punto es lo que lo hace moralmente mejor, si queréis ir por ahí. Porque claro, siempre dicen lo mismo. No, es que claro, ¿cómo va a estar en manos privadas la investigación? La sanidad. Pues sí, efectivamente. Y la mayor parte de la gente que se manifiesta en defensa de la ciencia, con carteles de estos, defensa de la ciencia, que van todos con las camisetas iguales, no sé quién las pagará, seguramente el señor Cándido Méndez o alguno de estos, en realidad, no defienden la ciencia, defienden el subsidio al investigador, que por lo que sea quiere estudiar el aleteo de la mosca en Paraguay o lo que sea. O quiere vivir de eso el resto de su vida. Muchos de ellos también. Y no solo la inversión privada siempre es que buscas un beneficio directo, una rentabilidad directa, que no sería malo si solo fuese así, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, los empresarios o los inversores son tan seres humanos como nosotros y tienen las mismas necesidades y deseos que nosotros, ¿vale? Si él ve que hay una oportunidad de hacer reproductores de música portátil porque a él le gustaría tener uno, es muy probable que a los demás también lo quisiéramos tener. Así nació Lipot, por ejemplo. Así naceron los teléfonos móviles. Una serie de capitalistas egoístísimas que querían, tenían un dólar y querían tener tres. E invirtieron en una serie de empresas de desarrollo que terminaron alumbrando la telefonía móvil actual durante los años 70 y 80, ¿no? Pero también hay pura filantropía. Todos los años, comentaba Andrea en aquella exposición, que todos los años, sobre todo en Estados Unidos, se entregan millones y millones de dólares a fondo perdido. Hay fondos enteros, la mujer de Bill Gates, creo que dijiste, o no me acuerdo quién era. La mujer del CEO de Google. Sí, la mujer del CEO de Google, efectivamente. Que lo hace por amor al arte, o mejor dicho, por amor a la humanidad, ¿no? Y a un sector tan desconocido como es el de la investigación marina. Que si he puesto cuestiones poco rentables, la investigación marina no parece que sea especialmente lucrativa. Pero el punto es, el problema de todo esto es un problema de fatal arrogancia, ¿no? Que lo comentaba Hayek perfectamente. No se trata de que por inyectar más dinero el progreso o la ciencia vaya a ser mayor o mejor, sino que es realmente en las empresas, pero no en las empresas de innovación, sino en las empresas a secas, donde se producen esas innovaciones y luego se llevan al mercado. Y ahí es donde realmente se prueban y se ve su utilidad. Es decir, el flujo va al contrario de como quieren hacerlo ver a base de inyectar millones y millones a cosas sin sentido. Sí, así es. La idea que tiene mucha gente del progreso científico y tecnológico es lo que se denomina el modelo lineal de la innovación. Y es que se invierte en ciencia básica, luego se hace ciencia aplicada y luego se desarrollan productos. Y esto no es así. De hecho, incluso los que están a favor de la ciencia estatal afirman que este modelo no es cierto. El modelo correcto científico es, si podemos verlo por etapas, ciencia básica aplicada y productos en todas direcciones. Dentro de la empresa se producen innovaciones con el propio investigar. Y esas innovaciones luego pueden dar lugar a la ciencia. En el caso de la máquina de vapor, que se comentaba antes, de hecho, no surgió primero la termodinámica y luego se descubrió la máquina de vapor, sino que a base de estudiar por qué funcionaba la máquina de vapor, se llegó a tener la termodinámica. Fue justamente al revés. Y luego toda la evolución de la máquina de vapor, que fue el motor de la revolución industrial, todos los motores de combustión interna y demás, fueron ingenieros en sus talleres que fueron mejorando estos sistemas hasta hacerlos tan distintos como son hoy. Y claro, luego hay gente que dice que hoy en día, bueno, sí, antes del 45, que fue cuando empezó la gran inversión estatal en ciencia, principalmente, eso es cierto, en temas militares, antes del 45 era la más fácil, ahora hace falta más capital, dicen. Y yo puedo decir, bueno, podría ser cierto, pero hay que entrar a una cuestión muy importante que has tocado antes. Supongamos que hay un proyecto científico, el caso de la FILAE, que a mí personalmente me interesa bastante, por curiosidad personal, y ese proyecto no surge en nadie que lo financie. Pongamos que no hay ninguna empresa que lo financie, no hay ninguna fundación filantropía que lo financie y no hay ningún millonario que lo financie. Entonces nos preguntamos, ¿podría un ciudadano cualquiera, o tendría legitimidad para cogerle el dinero a otros ciudadanos y financiar esa misión? Y yo diría que creo que la mayoría de la gente diría no. Entonces, ¿por qué sí se le permite al Estado hacer eso? Perdona, la mayor parte de la gente diría no, pero ¿y si te digo que es para encontrar la vacuna del cáncer? Si es para encontrar la vacuna del cáncer, posiblemente ahí dijesen que sí, pero sería para salvar a la gente. Entonces, eh... A ver, a ver, a ver, eh... José Luis, siempre tienen un pensamiento de la ciencia muy mecanicista, que luego no se corresponde con el proceder científico habitual. Dicen, nosotros vamos a ir al cometa, porque esto nos... Ahora ya hay unas pistas sobre cómo se formó el sistema solar, o si hay vida en Marte, por si acaso nos tenemos que ir algún día, o porque con esto se van a hacer unos avances en tal enfermedad. No, pues la ciencia normalmente, lo que has comentado, la máquina de vapor, se empieza investigando una cosa y se descubre otra. Sí. Es decir, los casos de serendipia son continuos en la ciencia. Se empieza trabajando en una vía, y a veces que esa queda en vía muerta, y entonces se continúa por otra, vamos, desde las microondas al propio radar. Sí. Creo que, por cierto, está en una con la otra. Lo que estamos planteando, lo que plantea él, y además me parece que con toda la razón del mundo, es que en el momento en el que se introduce el elemento personal, el elemento del ser humano, aquí es donde ya podemos a lo mejor estar más en desacuerdo, o tener más problemas para realizar argumentaciones. Porque, en el caso del cometa, dices, bueno, es avance del conocimiento, y no se ve claramente para qué nos puede servir, ¿no? Pero es que, claro, en el momento en el que yo te planteo lo de la vacuna contra el cáncer, está muy claro que sí, pero entre esas hay un montón de grises. Entonces, claro, el único método de coordinar, efectivamente, la labor de todos los ciudadanos, a través de una asignación eficiente de recursos, es a través del mercado. En el momento en el que el Estado tenga esa capacidad, ¿dónde pones la línea, no? Y ese quizás sea el problema, ¿no? No, sí, puede estar el miedo a que haya cierta ciencia básica que sí haya que hacer. De hecho, las fronteras del conocimiento, en parte también aumentan, por supuesto, no hay que menospreciarlas, de hecho, es parte importante por ciencia básica. Pero, claro, el mercado también hace ciencia básica. De hecho, en Estados Unidos, el 42%, 46% de la ciencia básica que se hace es privada. La hacen fundaciones, empresas y laboratorios privados, con fondos privados, no fondos federales de Estados Unidos. Entonces, si tenemos esa porción de gasto en ciencia básica, dado que la ciencia está ahí, las leyes físicas y demás no van a cambiar, dado un gasto y suficientes investigadores, es cuestión de tiempo para que lo descubras. La ciencia está, como mucho, puede acelerar los descubrimientos. Bueno, un poco lo que pasó, lo que te dicen siempre. Pues que entonces no se hubiera llegado a la luna en el 69. Pues no, quizá no se hubiera llegado a la luna todavía. Por tal, para lo que había que ver allí. Para ir allí a mandar a unos tipos a dar unos brincos y tal. El objetivo de llegar a la luna era ganar una selección. Sí, no, no, y era básicamente, estaba dentro de, era el presupuesto de la NASA. En aquel entonces se adscribía el presupuesto de propaganda. Y lo mismo con los soviéticos. Y el control también de la población a través de satélites, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda derivada, porque esa también se produjo. Pero, curiosamente, el mercado de satélites es un mercado, digamos, muy privatizado. Por eso hay tantos. Por eso tenemos tanta, por eso la industria espacial es rentable. Pero, claro, es rentable en la órbita baja de la Tierra. Y, bueno, estos de comunicaciones todos están en la órbita baja, creo. Bueno, algunos están más lejos, pero sí, sí. O la geostacionaria de los satélites de comunicaciones. Pero, vamos, es decir, la órbita de la Tierra es un espacio de mercado. El resultado es una industria efervescente. Ahora, la que no es efervescente es la de la sonda que está en Neptuno. Que, además, el mercado de la órbita baja es un mercado policéntrico. No hay una autoridad mundial que asigne órbita, sino que es relativamente consensuado. Esto es importante. Sí, es un mercado arbitrado de manera libre. Efectivamente. Se dice que sería un fallo de mercado, que acaban de tirar su télite y se chocan unos contros, pero no, los satélites están ahí y no se chocan. Normalmente te dicen, claro, pero es que tenemos derecho a conocer Neptuno. Tenemos derecho a conocer tal cometa. O a ir a Marte y mandar fotos y tal. Bueno, yo les contesto, si también tenemos derecho a que el manzanares sea navegable. O no. O no tenemos derecho los madrileños a eso. O no lo vales el tajo. O el escena. O confundir privilegios con derechos. No, no, no. No tenemos derecho a eso. Oye, es posible. Yo estoy convencido que es posible hoy hacer el manzanares navegable. No te voy a decir para un portaaviones, pero sí para... Hombre, sin estar gallardón, yo veo menos posibilidades. Ahora bien, ¿a qué coste, por cierto, a qué coste va a ser eso de la navegabilidad del manzanares? No, pues mira, nos va a costar tanto. Bueno, pues casi yo creo que mejor las necesidades son infinitas. Sí, a todos nos gustaría tener mismo una sonda en cada planeta y en cada luna de cada planeta, con emisión en streaming, para que estuviéramos viéndolo. Las necesidades del ser humano son infinitas. Ahora bien, el problema es el coste de esas necesidades. Nos vamos a ir en breve a la publicidad, pero antes, como... Bueno, repito, nuestro número de WhatsApp es el 636-689-184. Y hay gente que se lo ha apuntado ya, ¿vale? Tenemos a Víctor Martín, que nos comenta... Víctor Martín Santano. Nos comenta que tiene un profesor de geografía que dice que la demografía española no avanza, ni la ciencia española tampoco, porque es culpa de las políticas neoliberalistas del Partido... Y del PSOE, pues... Bueno, dile a tu profesor de... ¿Qué es mentira? Que el PSOE tiene hoy el PP cualquier cosa menos políticas liberales. Yo le recomendaría que una vez que ya haya aprobado la asignatura, siempre una vez que ya haya aprobado usted la asignatura, compre camino de servidumbre y dejéselo en la mesa del profesor a ver si se entera de algo, básicamente. Bueno, tenemos otro, este es muy interesante, Javier, un joven arquitecto, así se define, que nos cuenta que está escuchando el programa, nos queda muy poco, él y con dos socialdemócratas, y le están atacando porque dicen que el mercado no investigaría enfermedades raras. Desde luego, va a investigar muchas más enfermedades raras que el Estado, que va a investigar solo la enfermedad que le proporcione popularidad y propaganda. ¿Quién investiga las enfermedades raras ahora mismo? Hoy por hoy, que las investigue, cada vez hay más enfermedades raras atendidas, ¿no? Pero bueno, quiero que suene un poco de música. Ustedes habrán preguntado muchas veces qué escuchaban los Habsburgo en los palacios. Bien, pues, ¿lo están empezando a escuchar? Bien, esto es lo que los reyes más poderosos del mundo, porque ahora Obama creo que escucha a Marvin Gaye y tal y cual. No, no, esto no lo escuchaba, comparad la diferencia, ¿eh? Hasta después de la publicidad, les persigo. El color del dinero, con Fernando Díaz Villanueva. El dato. 19.000 contenedores. Ustedes, 19.000 contenedores de 20 pies, es decir, de 6 metros de largo. 19.000 contenedores es 114 kilómetros uno detrás de otro. Es decir, imagínense un tren de 114 kilómetros. No sé qué hay a 114 kilómetros de Madrid, pero vamos, Segovia está a 80, o sea que mucho más allá de Segovia es lo que ocuparía si pusiésemos todos los contenedores que caben en este barco que acaban de botar y los pusiésemos encima de un tren. Bueno, esto es el dato del día porque este es el barco portacontenedores, el contenedor más grande del mundo. Es chino, no hace falta que lo recuerde. Y se llama CSCL Globe, ¿vale? Ha patiado el récord del triple A de Mars, que lo acababan de botar hacía muy poco, dos o tres meses, ¿no? Y vengo a contar esto primero porque es bueno de vez en cuando dar buenas noticias para explicarle a la gente que el mundo en realidad, aunque parezca lo contrario, va estupendamente. Es decir, el mundo crece y eso implica que necesita barcos más grandes y demás. Y que el capitalismo tal vez esté a punto de morir, como va diciendo por ahí Monedero. Pero yo creo que va a ser, la cosa va para largo, ¿no? Porque si están continuamente batiendo esos récords de capacidad de carga en los barcos, etcétera, ¿no? A pesar de los monederos, ¿no? A pesar de todo. Y de uno que se llama Pablo Echenique, que este es el que ha estado luchando con iglesias por liderar el... Pablo Echenique. Bien. Dilo, dilo. Hay un Twitter aquí que es tremendo, no me resisto a retuitearlo todos para que veáis la catadura moral del personaje, ¿no? Dice, hay una foto de una plataforma offshore, extrayendo petróleo y dos barcos, dos cargueros. Y dice, araña metálica gigante perfora el fondo del mar, buscando el líquido negro y sucio de que se alimentan sus amos. No sé, como si él fuese un clingon. Es decir, él es un ser humano también, que supongo que cada vez que va a Venezuela, por cierto, irá en avión. No creo que vaya en barco, bueno, y si va en barco, quema a fuel también, entonces tendrá que uno vaya a remo. Es decir, el petróleo nos permite... Claro, es que Twitter no puedes responderle así, pero el petróleo, hijo, te permite que no quememos los bosques. Nos permite quemar, pues eso, gas y carbón y petróleo y esas cosas. Los combustibles fósiles, en el fondo, han contribuido a que el planeta se reverdezca, que se libere de humos y que esté, bueno, pues lo que es los países más pobres del mundo. Que la gente se calienta con leña y demás, ¿no? Están deforestados y tal. Bueno, frente a ese mundo tan apocalíptico de penique, así se llama en Twitter, ¿o qué queréis que os diga? Penique, penique, ¿vale? Ese mundo apocalíptico de penique, pues yo lo que os cuento es un mundo mucho más positivo, en el que en un solo barco entran 114 kilómetros de contenedores, que oye, que esto lo llegan a ver. No digo ya los antiguos romanos, lo llegan a ver nuestros abuelos y se hubiesen quedado alucinados. Este barco, por lo visto, la compañía china que lo ha mandado a armar, va a dedicarlo a hacer la ruta Europa-China. Shanghái a Rotterdam, supongo. Porque, claro, una cosa tan gigantesca no entra por ningún canal. Es más, yo creo que quitando 4 o 5 puertos en el resto no debe ni entrar por el tema del calado y maniobrar aquel bicharraco, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo que hablábamos, pero antes tenemos un WhatsApp de Miguel, que es de Zaragoza, aunque me ha puesto acentos Zaragoza. Bien, Miguel nos cuenta que Monedero y Errejón podrían irse a Gerasimenko, que es el papel cometa, e implementar sus teorías marxistas a nivel interestelar. Y si realmente funcionan, pues ya que se queden allí. Y los liberales generosos, que lo somos todos, o casi, nos comprometemos a enviarles víveres y el próximo libro de Juan Manuel Rayo. No sé si Rayo estará de acuerdo, pero... Se lo está prologando Cándido Méndez, creo. El próximo, Juan Ramón. Y el director de Televisión Española también. ¿Sí? Sí, lo creo. Pero esto no puede ser verdad. Oye, que a lo mejor, ¿eh? Que a lo mejor. Bueno, entonces, se lo mandaremos con el próximo lanzamiento, es decir, cuando la ESA vuelva a sacarnos el dinero para gastarlo y dilapidarlo en este tipo de misiones, pues, y lo digo así, dilapidarlo, porque eso es dilapidar el dinero, sin consultarnos y sin nada. No, pero es que la próxima frontera es que tal es que cual. Es que el dinero que se gastan estos señores está mejor dentro de mi bolsillo y del suyo y de todos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado, porque vamos a seguir hablando de ciencia, que veo que la gente está bastante interesada. Nos habíamos quedado en el tema... Estamos con el tema de las enfermedades raras. De las enfermedades raras, efectivamente. Porque este es un tema recurrente, vamos a plantearlo, siempre es la misma contestación. Bueno, entonces, ¿quién va a investigar las enfermedades raras? Yo la verdad es que no tengo un gran conocimiento sobre la materia. Yo tenía entendido que las enfermedades raras, precisamente por afectar a un pequeño número de la población, pues se emplean fundaciones, determinadas universidades especializadas, porque, claro, aunque sea un bajo porcentaje de la población en términos de volumen, tampoco es tan poca gente, ¿no? Siempre puede ser interesante de un punto de vista empresarial afrontarlo. ¿Creéis que son necesarias algún tipo de reforma normativa para que todo aquel que las investigue, pues pueda, bueno, pues hacer que tenga también unos retornos que le permitan seguir trabajando en ello? Yo creo que es una de las cuestiones clave, ¿no?, a la hora de hablar sobre ciencia privada. Bueno, se dice y se repite hasta la náusea, intentando hacer ver algo que es totalmente falso, y es que el sector privado no investiga en enfermedades raras. Uno sí investiga de forma, digamos, lucrativa, están las farmacéuticas, y por otro lado también se otorgan presupuestos importantísimos de parte filantrópica para estas investigaciones, y sobre todo es que lo que voy a remarcar es que quienes promueven estas investigaciones son las propias familias que se agrupan, se distribuyen entre sí los cargos y las organizaciones, y son ellas las que promueven que el avance de estas investigaciones, pues, progrese, ¿no? Y luego otro punto importante es que se dice, las farmacéuticas ponen para esta clase de enfermedades precios altísimos para estos tratamientos. Bien, si te paras a ver el precio de los medicamentos para muchísimas de estas enfermedades, por ejemplo algunas de acumulación lisosomal que son gravísimas y no tienen tratamiento, el 80% del precio son impuestos y tasas que tienen que cumplir para que ese medicamento se pueda vender según la regulación de la FDA, y el 20% es el presupuesto que realmente, y ahí se incluye ya el lucro que se lleva a la farmacéutica, es lo que cuesta el medicamento. Con lo cual, cuando hablamos de caro, ¿qué decimos? Y además añadiría que para el caso concreto de enfermedades raras, si tanto nos preocupa que se investiguen, que creo que es perfectamente legítimo que se haga, puesto que no es culpa de nadie que haya gente que nazca con estas enfermedades, es en primer lugar que a las empresas que investiguen eso, o al menos para esa investigación, se le bajen los impuestos, impuestos cero incluso, ninguno. Y en segundo lugar, patentes. Las patentes dificultan enormemente la investigación en medicina, suelen decirse que lo incentivan, pero de hecho un estudio de gente bastante autorizada entre los economistas, estoy hablando de Michelle Boldrin y Levin, que son dos economistas reputados, concluyen que las patentes no contribuyen a la mejora de la productividad tecnológica y científica. O sea, una empresa, por ejemplo, una fundación que quiere investigar una enfermedad rara, pues igual se va a encontrar con problemas por alguna patente, y al quitárselas, que a fin de cuentas no deja de ser otra regulación, se le va a facilitar hacer ese descubrimiento. Entonces al final lo que estamos hablando es de que el peso del Estado sobre la investigación privada de determinadas enfermedades, pues son los que hacen que sean más caras, ¿no? Bueno, pero es que hay otra cosa en esto, y esto es ya para cerrar el tema con Javier. Vamos a ver, el capitalismo no ofrece un mundo perfecto en el que todo esté previsto. Ofrece un mundo que se parece a nosotros. Y de la misma manera que nosotros tenemos escala de valores y preferencias, el capitalismo, que es un espejo de nosotros mismos actuando, también lo tiene. Es nuestra forma de organizarlo. No, claro, no. Es decir, es lógico que vaya antes la investigación sobre enfermedades cardíacas que matan a la mitad de la de Occidente, que es sobre enfermedades extrañas, que afectan a muy poca gente. Es lógico que haya más interés y se dediquen más recursos a una cosa que a la otra. Sin embargo, a veces se dedican muchos recursos a enfermedades que afectan a poca gente por criterios políticos, como pasó, por ejemplo, con la famosa gripe aviar. Es lo que pasa cuando el Estado se entromete. Es decir, es el ejemplo del cambio climático. La cantidad de miles de millones de dólares que se han ido a la climatología en los últimos 10 años o 15 años es apabullante. Cuando deberían haberse ido... Eso no tenía ni siquiera criterios científicos. Los propios científicos del panel del IPCC, que era el panel que sacó el informe aquel famoso que decía que íbamos a morir todos y que se iban a acabar, que se iban a inundar los países, bueno, todas aquellas barbaridades, los propios científicos integrantes del panel no quisieron firmar el documento. Muchos decían incluso que si estaban los clásicos disidentes o negacionistas, como les llamaban, muy malo, los disidentes... Y decían, es que si no presentas un proyecto que tenga que ver, aunque sea de manera hipercircunstancial y tangencial con el cambio climático, no te lo aprueban y no obtienes financiación. Porque la agenda política manda sobre lo que realmente interesa. Es decir, si mañana estuviese, fuese electoralmente rentable o propagandísticamente rentable, investigar tal enfermedad rara, se irían una cantidad de recursos estupendos allí. El ébola, por ejemplo. Otras enfermedades raras quedarían desatendidas. Bueno, se vio claramente, ahora a raíz de la crisis del ébola, la enfermera que se había contagiado en Madrid y 10 muertos por legionela en Cataluña. Esa era la cruda realidad. Y había aquí, se armó una, la de San Quintín. Luego, Javier, ya me dirijo a ti directamente para que se lo digas a tus dos amigas. El problema es que cuando el Estado decide lo que el Estado no... El Estado no es un ente, no es un demiurgo. El Estado son gente, ¿vale? Gente con unos fines muy claros. Gente, personas como tú y como yo. Cuando el Estado dispone de la capacidad de asignar recursos, es decir, presupuesto, a una cosa y no a otra, va a seguir sus fines, no los tuyos. No existe nada parecido al bien común. El bien común es el orden espontáneo del mercado. Es decir, es como nos organizamos nosotros contratando. Nada más. Eso es el bien común, es el bien del político, el bien del Estado, el bien del burócrata, que te lo vende a ti, te pone así un péndulo delante, te dice, no, no, esto es por vuestro bien, ¿no? Por vuestro bien, por vuestro bien. Mira, Lysenko era el apóstol del bien común. Iba a intuplicar las cosechas. Iba a conseguir que el maíz se convirtiesen en garbanzos y cosas por el estilo, ¿no? Y todo, absolutamente todo, poló. Lo consiguió porque el que decía que no fue pasar a cuchillo. Y le dieron todos los recursos, todos los recursos del mundo. Bueno, Andrea, que es bioquímica, esto se comenta en la profesión, esto de Lysenko. Se habla. Yo lo comenté en cierta ocasión en clase y la reacción fue sorprendente. Primero, porque se conociera el caso y lo segundo, se le intentó hacer una especie de lavado de cara de no. Fue discípulo de otro que anteriormente sí que había intentado seguir estas líneas, pero no le dio tiempo a concluirlas. Bueno, se intenta salvar la cara de algo que fue evidentemente un fracaso. Es que hay que darse cuenta que la persecución de ese bien común lo que provocó fue desplazamientos de población masivos, hambrunas y, en fin, vamos, un genocidio para conseguir que este señor hiciera sus experimentos en campos inmensos con los guisantes, con cero rendimiento, desde luego. Porque los genes existen. Y le costó el cuello a más de uno, ¿no? A muchos. Científicos que se hicieron purgas en la Academia Soviética. Sí, 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 la NKVD. La biología soviética todavía cogea desde aquel experimento, íbamos a decir, social. No, no, fue un experimento 100% político. Es decir, quien quiera saber qué es la política llevado a su consecuencia lógica iba a decir la Unión Soviética. No, eso se quedara en mitad de camino. Sería lo de Pol Pot. Pero fijaos cómo el error teórico, que persiste todavía hoy en día, hizo que durante décadas se considerara que la Unión Soviética estaba compitiendo en igualdad de condiciones o que incluso podía ir por delante de Estados Unidos con el tema de la guerra espacial, y la perra laica que se mandó al espacio, etcétera, etcétera. Cuando, al final, lo que se hacía es un modelo Corea del Norte. Dices, claro, ¿Corea del Norte puede lanzar misiles? Sí. Bueno, entonces, un Estado planificador, hombre, si tú coges, le quitas el dinero a todo el mundo y lo inviertes en una tecnología que ya existe, porque eso es lo que hablábamos antes, que en este caso no hay creación. Y luego, además, hay que tener en cuenta que a pesar de la bota del Estado, del Estado opresor, en este caso, hay científicos que pueden sacar la cabeza y pueden llegar a hacer avances a pesar de ese Estado. Y menos mal. Porque si no, lo que decías tú antes de que el mundo funciona, es que si no, si la iniciativa individual no pudiera superar ese obstáculo, lo que pasa es que no todo el mundo es capaz y la prisión es muy importante. Sí, de hecho, incluso los defensores de que el Estado abaste en ciencia y demás, uno pone generalmente, por ejemplo, Mariano Mazzucato, que recientemente publicó un libro sobre ello, e incluso a pesar de que defiende el gasto científico estatal, dice que el Estado no debería dedicarse a hacer planes empresariales para comercializar y demás. Incluso ellos reconocen que la intervención estatal en esto tiene un límite. Como mucho ciencia y demás, que es algo, las rayas físicas están ahí y es cuestión de tiempo descubrirlas, pero el mercado es algo cambiante. Es más difícil hacer un plan empresarial si eres el Estado que si eres el mercado. Y quería comentar también una cosa antes, que venía bastante a pelo en este contexto, y es que siempre que sale el debate sobre ciencia y que alguien habla de las cosas de oportunidad de la ciencia y de que igual el gasto caído es el óptimo y que igual habrá que gastar menos y gastar diferente, gastar en cosas diferentes, pues se acusa a la gente que plantea esto como de odiar la ciencia o de pensar que queremos retroceder al medievo y no es así. Es decir, se piensa que si el Estado no gasta en algo significa que es algo no es importante. También pasa con sanidad y con educación, que si pides bajar el gasto en sanidad y en educación te dicen que no quieres que la gente se eduque, todo lo contrario. Quieres que se eduque de forma diferente y de una forma prevista voluntariamente por la propia sociedad. Pero de todas maneras es que en eso además la gente ya lo sabe, lo que pasa es que hace falta contárselo. La gente, la opinión pública no considera importante el dentista o el oftalmólogo. Mientras tengan dientes y ojos, sí, claro, lo consideraría importantísimo. Eso no lo cubre la seguridad social. ¿Qué pasa? Hay dentistas ahí que se están dedicando a sacar dientes con tenazas sin anestesia. De hecho, en los lugares que lo cubre, el ejemplo es Alemania, los dentistas estatales son infernales. Pero ahí voy. Son famosas las dentistas alemanes. Es una trampa mental porque la gente piensa no, claro, es que yo si me voy a operar. El dentista iba a decir una palabrota, mamá, no te preocupes. Asusta. Justamente, Juan Ramón Rayo estudió ese mercado, el de los dentistas en España, que es un mercado bastante desregulado y privado y funciona bastante bien y los precios llevan bajando bastante tiempo. Todo lo contrario a los que están en la seguridad social. Por tanto, la medicina privada puede perfectamente ser viable. El asunto es que cuando tú vas al dentista y pagas, lo ves, ves el dinero. Pero cuando vas a la seguridad social, esperas tus 45 minutos mínimo y te atienden. O te dan cita para NMS. En Madrid, en Andalucía, paisanos, más de una hora y media o dos, puedes estar ahí esperando. O directamente ni vas al especialista porque hay médicos que directamente tienen orden de no mandarte al especialista. Pues tú cuando vas allí vas a la tarjetita y no sabes lo que te ha costado. Y entonces aparecen los de las camisetas verdes, blancas. Yo es que ya no sé de qué es cada uno. ¿Quiénes son las mareas blancas, verdes? Si son a favor de la sanidad, a favor de la educación. Pero dicen sanidad gratuita. Podríamos decir ciencia gratuita, medicamentos gratuitos, vacunas gratuitas. No, lo peor es que quiero ir a Marte yo. Quiero ir a Marte yo y que me lo pagues tú, Fernando. Establecen una equivalencia entre inversión, es decir, dinero arrebatado violenta y forzosamente a la gente, porque insisto, son impuestos, no voluntarios, nadie va. No hay solidaridad en este caso. Para que sea solidaridad tiene que ser voluntario. Hasta donde yo sé ni Nacho Escolar ni ninguno de estos van todos los meses a Hacienda y pagan un plus. Dicen, no, como estamos muy convencidos del sistema este, no me basta con lo mío, con la cuota que me corresponde, sino que voy a poner dos mil euros más encima de la mesa. Oye, que si lo hiciesen y tal, yo les lo reconocería y al menos son coherentes. Bien, lo peor es que, dicen, a menos inversión, menos resultados. A más inversión, más resultados, como con la educación, lo mismo. Cuanto más eches en el mecanismo educativo, más listos saldrán y mejor preparados. Que luego, cuando llegan los datos de PISA y dicen, pero si tenemos los peores estudiantes de todo occidente, de toda la CE. Y gastamos más que Finlandia. Y gastamos más que nadie, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos entra Miquel, porque hoy veo que, desde luego, nos están entrando bastantes Whatsapp y el, por lo tanto, el Twitter entiendo que tiene que estar ardiendo. De todas maneras, lo que se ve es que la gente de este tema, por lo que estoy viendo un poco, lo tiene bastante más claro de lo que yo pensaba, porque después de toda la vida de lavado de cerebro, meterse con la ciencia es como el... Bueno, no es meterse con la ciencia, así que relaciono con la financiación pública. Yo llegué a ver una manifa en la que decían, literalmente, una pancarta en la que ponía otra ciencia es posible. Qué claro. Una ciencia popular. El remoquete licenciano no me pudo... Claro. Con otro método distinto. O sea, empezando de cero. Otra... De todo... No, no, yo no sé a qué se referían. Sí, otra ciencia es posible. ¿Sabéis eso? Del otro mundo es posible no han ido... Lo bueno de la izquierda es que tiene es una fábrica de mantras que los van reelaborando. No es una fábrica porque son los mismos de siempre. Lo que pasa es que ellos saben vender mucho más a la película. o sea, dicen que en plan que los científicos son de que tienen sus intereses y que esto es burgués y demás y todo esto y que la realidad no es objetiva y que depende de quién la haga y demás. A fin de cuentas es lo del isenco. La ciencia es la que es y punto. No, y luego confunden realmente cuál es el uso que tiene. Es decir, piensan que es un fin en sí mismo. Esto es general porque sí, como lo del cine. En España se tienen que hacer películas. Oiga, que no hay mercado. Que nadie quiere ver películas españolas. Pero se tiene que hacer. Es como si un político decidiese que en España se tienen que hacer 100 sinfonías al año. No puede ser que en país así no se hagan sinfonías. Y hubiera estado financiando. No, ponernoslo. Es lo mismo, compone una sinfonía y yo creo que da el mismo trabajo que hacer una película. Una buena sinfonía. Bien, ¿cuántas sinfonías se componen en España al año? Cero. Obviamente. Básicamente porque no hay público para escuchar sinfonías ya ni en España ni en ningún lugar y aparte que luego superar a Beethoven pues es muy difícil. Bien, o que se tienen que componer 50 óperas. Todos los años se tienen que componer 50 óperas para estrenarse en el Teatro Real y en el Liceo de Barcelona y tal. Y para eso destinarse pues X millones de euros. Es que ¿cómo vamos a ser un país sin...? Es un fin en sí mismo. Da igual que luego la gente no vaya a la ópera, que esté vacío, que estén los cantantes cantando la ópera. Hay películas de esas subvencionadas que no se estrenan ni siquiera. Sí, pues con esto es lo mismo. Tienes que tener investigadores en nómina porque sí. Porque tienen que estar ahí y luego ya les buscaremos un trabajo. Y además funcionarios porque podría ser que fueran contratados que podía discutirse. No, no. Funcionario. ¿Qué hay más contraintuitivo que un funcionario en investigación? O sea, en la innovación tener algo fijo, concreto, no sé, no tiene ningún sentido. De hecho, vamos, medir los éxitos científicos es difícil. ¿Vale? Es una cosa que... Pero bueno, puedes utilizar medidas indirectas, ¿no? Como pueden ser los premios Nobel. Es una de las... De economía también. No, porque eso es un premio Nobel, digamos... Es un premio Nobel de la paz, 1-0. Bueno, pero el premio Nobel de física, pues sí, es un premio Nobel objetivable, que ha hecho hasta el descubrimiento. A ver, tengo... ¿Cuántos premios Nobel de verdad? Es decir, quitando literatura, paz y economía. ¿Cuántos premios Nobel de verdad ha tenido España en los últimos 100 años? A mí me vienen Ramón y Cajal, me viene Severo Ochoa, y para de contar. Uno fue en 1904, si mal no recuerdo, 1910, por ahí, el otro en el año 59. De hecho, si cruzamos esa curva de dos premios, bueno, esa curva, esas dos barritas de dos premios Nobel y lo unimos a inversión en I más D, que lo llevan ahora... Los investigadores españoles... I más D más I más C. ¿Cómo? ¿La C cuál es? ¿La C cuál es? La tercera... Comunicación. Ah, es investigación, desarrollo, innovación y comunicación. Innovación, investigación, desarrollo, comunicación, no sé, lo siguiente... Y la parte de inversión esa no lo entienden, es decir, que venga un tío, vea que hay una oportunidad de negocio, invierta sobre ella. De todas maneras, a científicos españoles muy buenos, que están desarrollando su actividad fuera de España y que no tienen por qué estar trabajando para el sector público. Ah, no, claro. Pero si es que eso es lo otro, hay un montón de científicos españoles buenos en su campo, que, bueno, que trabajan en laboratorios, en Suiza, en Estados Unidos, donde sea... De hecho, al que se le acaba aquí el dinero, porque el Estado no quiera financiar su proyecto, todo lo que sea, pues a lo mejor con todo el dolor de su corazón, pero el que es bueno tiene capacidad para encontrar un sitio donde desarrolla su labor, ¿no? Bueno, a ver, que nos queda muy poquito... Miquel, Miquel, ¿me oyes? Sí, sí. Miquel Rosselló Arrom, digo Arrom porque también hay que dar el nombre de tu madre. Aquí todos tenemos dos apellidos, menos Lorenzo, que nada más tiene uno porque le llamamos su versión catalana que es Jourens Rami y nada más... Y a Navarro. La saludamos porque nos está escuchando, Navarro, Navarro. Sí, pero que en catalán si es que no sabía si estabas ahí al tanto, veía a Espi con el teléfono y digo, pues nada, que se han hecho amigos y se han puesto a hablar ellos dos. Oye, que veo que la cosa está... El WhatsApp nos está... El WhatsApp está que arde y el Twitter también, que también por aquí en Twitter el Conde de Peña, Florida nos comentaba lo de las... Hasta aquí, Marc Solo, que acaba de enviar, le conozco por la foto, bueno, y en persona. A ver, cuenta, cuenta. Y también, Dani Danay, que nos decía, una discusión un tanto sesgada. El CSIC no ha descubierto nada útil, el CERN tampoco, la pregunta. Sí, claro, claro, sí. Y Adif ha hecho la mayor red de alta velocidades de Europa, pero ¿a qué coste con los trenes vacíos? Claro, si algo sacas. Aquí no se dice que el sector no haya hecho nada útil. Claro que ha hecho cosas útiles y cosas que todo el mundo usa. La cuestión es, ¿a qué coste? Justamente, una es, ¿a qué coste? Y otra es, ¿necesariamente tenía que haberlo hecho el Estado? No podía haberlo hecho el sector privado. Era totalmente imprescindible ese gasto y la respuesta creo que es no, aunque ha hecho cosas útiles. Sí, efectivamente, pero es que ese tipo de argumentos es como cuando los izquierdistas empiezan a discutir y dicen que van contra el mercado, pero dicen, ¿pero tú no estás utilizando un iPhone? Dice, sí, lo estoy utilizando, esto que es de Apple, ¿y dónde se creó? En un garaje, no lo creó un Estado, entonces no lo voy a seguir usando. No, no, por supuesto. Lo que pasa es que los izquierdistas le ponen una pegatina encima de la manzana para que no se vean. A ver. Ah, ¿sí? O la fotito de Gramsci. Sí, o del Che Guevara. Cuando veo yo por ahí que van vendiendo mecheros y camisetas del Che Guevara, ¿os imagináis que fueran por ahí vendiendo camisetas y mecheros de Hilder? Bueno, tienen sus contradicciones, ¿no? Una cosa es delito y la otra, ¿no? Tienen sus contradicciones. Oye, nosotros dicen que caminamos por la calle. ¿Pero no vais por la calle que la paga el gobierno? No, pero la pagamos, macho. Neoliberal. A la fuerza, pero la pagamos encima, que ya no tuviéramos derecho a utilizarla. Es como, te dicen, es que un liberal jamás puede pedir un subsidio. Hombre, si está en el derecho y es elegible para ese subsidio, a mí otra cosa es que yo he propuesto la idea. A mí me hacéis una liberación absoluta de impuestos, ¿vale? Quitando los municipales por pagar la luz de la calle y sería incómodo tener que pagar el peaje, de impuestos nacionales. Me quedo libre y a cambio pago por todo. ¿Lo aceptan? Y que más esto sea, puedes desengancharte, desprenderte del sistema. Sería, al día siguiente, directamente quebraría... yo digo, no quiero nada. De ustedes no quiero nada. Eso sí, me lo devuelven, no me retienen nada y yo a cambio estoy dispuesto a pagar todos esos servicios que me dan. Si los utilizo, los pagaré. Es que mire, para que todo el mundo lo sepa, el que está en su casa es que a lo mejor hay alguno que no lo sabe. Todos ustedes cobran un tercio más de lo que figura en su nómina porque ese tercio lo está poniendo el empresario en cotizaciones sociales. Es decir, el que cobra 2.000 euros en realidad está cobrando 3.000. Bueno, es lo que pagan el IVA, las tasas a múltiples... Sí, sí, pero directamente, directamente... Que por suerte pronto en las nóminas sí aparecerá cuánto queda retenido para el empresario. Bueno, pues uno de estos podía meter un extra, ¿no? Es decir, como los buenos católicos que además dejan dinero en el cepillo. No solo marco la X, sino que además yo paso al niño en el moraguillo con el cepillo y le meto ahí un billete de 50 eurazos porque yo quiero que esté aquí la iglesia... Alguno coge en lugar de... Oye, no es broma. Y ahora como estamos terminando voy a contarme una anécdota real. Una iglesia de Madrid, no diré cuál, tiene ladrón de cepillos propio, que es un pieza de estas... Un tipo salido de las novelas vicarescas del siglo XVI que tiene un artilugio, le llegué a conocer personalmente, va el tío siempre vestido de negro impecable, es un artista. Entonces, asalta iglesias de manera muy pacífica, se pone a la... Algunos cunas le conocen ya. Se pone a la del cepillo y tiene una especie como de pinza que la mete dentro del cepillo. Como la de los hielos. Sí, hace... Y saca la billetada porque a él no le interesa el suelto. Pero yo le suelto que se lo que se lo que. Y en una ocasión, bueno, yo le conocí, era un personaje tan fascinante que quise acompañarle a uno de sus asaltos a verlo y tal. Y el cura le salió corriendo. Un cura ensotanado. Y entonces, claro, yo vi que el otro salía corriendo por la calle Serrano Abajo y este ladrón de cepillos muerto de la risa con su pinza. Y con dos billetes de 20 euros en la mano, ¿no? Estoy diciendo que lo hacía muy mal porque no se debe de robar nunca y menos a quien lo necesita en la iglesia, pero que realmente esto de poder sacar el dinero del cepillo se puede. Sí, sí, sí. Hay de hecho profesionales del... 20 euros de esos 40 se los tuvo que dar a Montoro, ¿no? No, porque... A ver... ¿Cuánto fue a pagar, por lo menos? Ah, bueno, sí, una parte se dio a Montoro. Estos cabritos siempre brincan. Si no es de un sitio, es de otro. Conclusión, Montoro pilla el cepillo de la iglesia. Todo el mundo... Una inferencia, buena inferencia. El gobierno pilla de todo, a no ser que seas una nacoreta, que te vayas a vivir a una cueva y comas gusanos y pajaritos y tal y cual. Es decir, que lo que te da el campo, ¿no? Vivir del paisaje. Si no, te toca pagar por todo. Ayer, de hecho, había un hashtag en Twitter que era no sé qué de las tasas judiciales. Te puedes creer que se quejen contra las tasas y no se quejen contra el IRPF, que es un asalto el IRPF. El IRPF fue un impuesto y es el impuesto más injusto que existe. Es que eso mismo luego cuando hace la declaración dice bien, me sale a devolver. No, no, a devolver no, pero es el ladrón que te ha dejado el suelto. Te ha dicho, mira, te he robado todo esto pero como no me entran más monedas en el bolsillo, toma, te puedes quedar los cuatro o cinco euros que llevabas sueltos, ¿no? Es decir, esto es un impuesto que se puso como un impuesto temporal después de la guerra mundial y que no solo se ha convertido en algo perpetuo sino que lo han ido haciendo crecer cada vez más. En Estados Unidos es incluso inconstitucional, ¿no? Sí, aquí lo debería ser también. Oye, nos vamos a tener que ir y lo mismo, claro, nos hemos leído hablar y os he traído un temita estupendo, ¿vale? Mozart, el Requiem, el Kirie. Esto va dedicado a la duquesa de Alba para que lo vean que no tengo sentimiento ni corazón ni nada. Les he puesto... Le he puesto... Claro, es la única misura de radio que les ha puesto música. Señoras, señores, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos, ¿eh? Y ya es Piqué es el técnico.